El árbol que va consigo, en las hojas del ocio, cual sería el ruyo malo, que se hace el inmenso lago, y como se las basura, las plagas y más fortuna, y el canto en las esperadas, y el bebé, o lo, 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 o lo, 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 lo. Yo sé que hay norte a la hierba, y donde más la trama, sobre la tierra mojada, sobre aquel que no es también, yo sé que tienes un llano, como dirás la palabra, no sabes que es la verdad, no más niña cuando respetan. Lo, 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 lo. Y el bebé, lo, 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 lo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!